Vamos con el Ligo en escondite Tío, tradeando con Iago Con que tradeando con Iago, eh Uruguay, a ver Uruguay no, Ucrania Pues ahí lo tienes, no me lo puedo creer que sea EL PRIMERO La primera nacionalidad de los escondites El escondite más corto de la historia de FIFA Acabamos de ver el escondite Más corto de la historia de FIFA No me lo puedo creer, no me lo puedo creer El escondite más corto de la historia de FIFA El primero, ahí está Tío, díjanko